Significado del árbol de Navidad en Feng Shui El Feng Shui es una filosofía oriental originada hace más de 3.500 años. Feng Shui se traduce exactamente como viento y agua. El Feng Shui busca el equilibrio en la energía de la persona a través de la decoración de espacios. Por ello, es tan importante saber de qué forma fluye mejor esta energía en tu hogar. En Navidad es una buena época, muy potente energéticamente, donde la decoración nos ayuda a manifestar aquello que deseamos atraer a nuestra vida. El árbol de Navidad simboliza la unión familiar, la abundancia y la celebración. El árbol de Navidad es uno de los elementos decorativos navideños más importantes que se encuentra en la mayoría de nuestros hogares, donde no todas las personas que los utilizan saben cómo hacerlo de manera que les beneficie. Para comenzar, la colocación del árbol y el lugar donde lo montamos es de mucha importancia. Según el Feng Shui, el árbol ha de estar en un lugar visible de la casa, donde puedan verlo y disfrutarlo todos los miembros de la familia. Por ello, suele colocarse en el comedor o salón, en una zona donde genere armonía, bienestar y paz. Honra tu árbol de Navidad. Una de sus funciones es potenciar la unión familiar, ya que son además unas fechas de reunión de familiares y amigos, donde pueden nutrirse de forma consciente todas estas relaciones, aceptando a nuestra familia sin juzgar. El árbol en Feng Shui se asocia con el elemento madera y significa crecimiento, expansión y vida. Aporta un ambiente acogedor y cálido al lugar donde se encuentra. Es una forma más de expandir amor a un espacio. Es importante que el tamaño del árbol se adapte al espacio. Si el espacio es muy pequeño, coloca un árbol pequeño. Ello no interfiere. Pero, sin embargo, si el espacio es pequeño y colocas un árbol demasiado grande, sí puede interferir de forma negativa, ya que no permite el flujo libre de energía chi por este espacio y puede estar obstaculizando dicha energía. Que el árbol sea proporcional al espacio es muy importante para aportar equilibrio. Aunque no sea un árbol natural, simbólicamente cumple su función. Recuerda que también atrae prosperidad. Por ello, los elementos decorativos que se utilizan para colgar en el árbol es aconsejable que sean de estos colores. Rojo, dorado y verde. Aunque el color verde ya se aporta con las ramas del árbol. El rojo, en Feng Shui, atrae prosperidad y una alta vibración y energía positiva a tu hogar. El verde es el color de la estabilidad a todas las energías. Es un color muy utilizado en Feng Shui, sobre todo si vas a recibir visitas. Y el dorado es un color clave para la celebración. El color de la abundancia y riqueza, por excelencia. Por ello, ponerlo en tu hogar hará que atraigas fortuna y prosperidad en el nuevo año que está a punto de comenzar. Hay elementos importantes que puedes colocar a nivel simbólico y vibracional de las ramas de tu árbol. Ya que es un potente símbolo de atracción y todo aquello que hagas con intención es muy potente energéticamente. Si lo deseas, abajo en la caja de información comparto un vídeo sobre el poder de la intención. Es importante que la decoración no sea demasiado recargada, puesto que el Feng Shui siempre intenta evitar el exceso que bloquea la energía. Es mejor que te genere paz y armonía, que el árbol no esté saturado de objetos, porque muchos objetos hacen que no fluya la energía, incluso generando estrés o ansiedad, y de esta manera su efecto es contrario al que se pretende. Algunos de los símbolos recomendados para colgar de forma consciente y armoniosa en tu árbol de Navidad son Una llave, que es un símbolo muy potente de apertura de puertas, para que todo en tu vida llegue de forma fácil y fluida. Monedas Puedes utilizar monedas de chocolate o monedas chinas o algún elemento simbólico de moneda. Si son monedas chinas las puedes entrelazar con una cuerda roja, símbolo de prosperidad y abundancia. Bolas de color rojas y doradas, que simbolizan prosperidad, ya que simulan frutas, significado de una buena cosecha y una buena salud. Ángeles como símbolo de protección y de agradecimiento hacia las personas que ya no se encuentran con nosotros y que sabemos que nos protegen desde el otro lado e incluso representando a nuestros guías y maestros. Y en definitiva puedes colgar en tu árbol de Navidad todo lo que simbólicamente tenga para ti un significado positivo y desees atraer. Deseo que te haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Muchas gracias por tu apoyo. Da like y suscríbete si deseas no perderte ningún otro vídeo sobre vida consciente y curiosidades que están por llegar. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!